Izquierda, eludiendo el rival, estira la pelota contra el área Y cuando quería sacar a Hernández, la envió al fondo Dos tiene Nacional de Eléctricos A los 45 minutos de esta primera parte Lo hizo Guzmán y lo comenta Jaime Orlando Pulido ¿Qué problema les creó Guzmán en una pelota por el costado derecho? Enganchó hacia adentro, amagó hacia afuera Los dejó a todos, le rompió la cintura a los agueros centrales del equipo de Centenario Después lanzó la pelota y Hernández, lastimosamente, en un intento por sacar el balón Lo cabecea y la pelota se va al fondo de la red para el 2 a 0 No se necesita tener la pelota la mayor cantidad del tiempo No se necesita manejar la pelota durante todo el partido Si no se es efectivo en el área rival Eso le ha pasado a Centenario Maneja, juega bien, tiene buen fútbol Cambia de frente, le pega de media distancia Pero no tiene certeza en la última jugada No hay la tranquilidad para meter la pelota en el arco rival Y aquí le cobró por ventanilla el equipo de Nacional de Eléctricos Una salida rápida, Guzmán que les armó un problema terrible a los defensas de Centenario Después mandó la pelota y con la ayuda de Borges ya gana 2 a 0 el equipo de Nacional de Eléctricos Que se defendió como gato panza arriba Pero defenderse en el fútbol también es un arte Don Otoniel y más adelante vamos con el trabajo de lo que ha sido este primer tiempo Muchas gracias Jaime Orlando y por supuesto también a nuestros compañeros en la planta baja A Guillermo González y a Nicolás Ramírez En esta Navidad que vas a pedir En Navidad y siempre pide la factura Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio Pide la factura y podrás ganar uno de los 15 carros que la DIEN tiene para ti Registra tus facturas en www.colombiafactura.com Churta MT Quiero Azul, convenio con millonarios Y el Real Valladolid de España afiliada a la Liga de Fútbol de Bogotá Se desentó a la capital Churta MT Quiero Azul Les deseo una feliz Navidad y bendiciones en el 2014 Les informa que desde enero 11 estará iniciando labores Para seguir formando al deportista y construyendo al hombre PBX 2105106 www.churta MT Quiero Azul.com Y cuénteme mi querido Jaime Orlando Pulido ¿Cuál ha sido la figura de la cancha en estos primeros 45 minutos Entre Centenario y Nacional de Eléctricos? Cristian Guzmán Pierde Agostini con la figura Cristian Guzmán Está de moda la Navidad En Pierde Agostini Está de moda desearles dicha y prosperidad Felices Pascuas y un corte de año tan exitoso y tan convincente Como un Pierde Agostini Vestidos que se afirman a su cuerpo Y lo recorren para caer impecables y perfectos ¡Felicidades! ¡Qué rico, rico aroma! Parificadora, rico aroma, qué aroma, especialidad en pan perro y hamburguesa Conozca su nueva línea de bizcochería Parificadora, rico aroma Carrera 35, número 4B58 Pedidos al teléfono 201-4100, rico aroma, qué aroma Su taller concesionario cuenta con toda la herramienta Mota Herramientas es la gran alternativa para realizar un excelente trabajo Pistolas de pintar, herramientas neumáticas, llaves, copas y raches en todas las medidas Comercializadora, La Líder, lo hacemos diferente Llámenos ya en Cali PBX 664-3865 Comercializadora, La Líder Club Social y Deportivo Villaloren Parque Ecológico, Hotel, Discoteca, Restaurante Cabañas, Cabalgata y Direct TV Reservas en el celular 313-266-9703 Visítenos en www.villaloren.com Conozcan nuestro moderno parador Villaloren Multirrepuestos Bosa Patrocinador de maracaneiros Importadores directos de autopartes originales para vehículos livianos y pesados Japoneses y americanos para su carro particular de carga o pasajeros Venta por mayor Despachos a nivel nacional en Bosa la estación PBX 775-9354 Multirrepuestos Bosa Siempre apoyando el fútbol y el ciclismo Servimos con calidad Muy bien No olvide el santo y seña Que estará entregando por supuesto Cuatro boletas por persona al final del tercer partido Antena 2 Fútbol Visitante 650M Y la Catedral de Zipaquirá Es el santo y seña Hoy Antena 2 Fútbol Visitante 650M Y la Catedral de Sal de Zipaquirá Están obsequiando boletas Para las dos primeras personas que digan el santo y seña La Catedral de Sal de Zipaquirá Obsequia 30 boletas Para los mejores oyentes de Antena 2 En esta Navidad que vas a pedir En esta Navidad y siempre pide la factura Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio Pide la factura y podrás ganar Uno de los 15 carros que la Dian tiene para ti Registra tus facturas en www.colombiafactura.com ¡Gracias!